Que rico es el son, ritmo popular, también el danzo, baile de salón, tócame una rumba, que es la del solar, y si no vende, el bando lo traigo yo. Cuando llego al cha-cha-cha, bajado de allá, toca la planta, toca la planta, toca la planta, bajado, toca la planta, toca la planta, toca la planta. Música 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 Música